Buenas noches hermanitos de lo mío Crasau A ver, que esté todo bien A ver si no estoy en directo, que cojones Ahora Hombre Hombre, por favor Ya está aquí, por fin Quemando gulong Hoy está hecho Muy buenas hermanos de mi corazón, ¿cómo estáis? Hoy vamos a quemar gulong Gulong Que re pipi suena, ¿no? Gulong Continuamos Hoy se me ha asfiltado, pero me he dormido igual, ¿eh? O sea Madre mía Oh my god A ver, si esto hago así un poquito Se verá en micro, ¿no? Ostras, qué profesional el micro aquí, ¿eh? Es que si lo bajo más me tapa la pantalla Porque no está un nivel por delante O sea, no está a mi nivel Está más adelante ¿Entendéis, verdad? Bueno, a ver Os tengo que confesar que he jugado a algo No demasiado, tampoco He hecho toda la zona de ahí debajo Hasta llegar aquí Pero aquí he visto Coño, quizás sea vos Entonces he decidido no entrar No he visto la cinemática del vos ni nada La quería ver aquí con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces Quizás os debo una Una mini disculpa por haber avanzado un poco fuera de cámaras Pero es que no podía aguantarme, amigos De manera que He pensado que voy a usar todos estos y me subo más el nivel Tampoco tengo tanto, pensaba que tenía más ¿Qué es el elixir? ¿Qué es el elixir? Vale Coño, que Twitch me avisa si estoy en directo Oh my god Pues eso, vamos a ver qué tal Abrir Vos Estaba más que puto, claro Bebe Date prisa y bebe Puto Y yo voy a tener que matarlo ahora, ¿no? No, nosotros Prosperidad para todos Prosperidad para todos ¡Bum! Oh yeah Y vos saco de la hostia, ¿no? Que nos va a costar aquí pues prácticamente toda la noche, seguramente ¡Ja, ja! Pues vale Hostia, el cristal ese que le ha salido en todo el puto pecho, hermano ¡Wow! Hola, Mari Carmen ¡Hola! Hostia, estoy un poco empanado, la verdad Tira Tira rayos y todo ¡Wow! Yo tiro fuego, ¿eh? ¡Mira! ¡Ay! También tira ¡Toma acá! Yo te lo esquivo todo ¡No! Quitao ¡Rrrra! ¡Aragón! Y entonces ¡Mierda! Me la lio parda ahora Se la ha cargado, ¿eh? Se ha cargado el colega ¡Súper! ¡Vamos a la cara que llama la otra! ¡Vamos! ¡Aragón! ¡Vamos! ¡Aragón! ¡Vamos a irme! ¡Nos ha! ¡Vamos, ¡aég! ¡Vamos! 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 Tu vez le quédes ¡Ragón! ¡Vamos! Oh, fallé Mira que es Es fácil eso Debería de A ese dispara algo Es que con todas Todas las magias, ¿verdad? Vale, ya sé que magia es eso Antes la sabía parar un poco ¿Qué pasaron, hermano? ¿Qué pasa, Alan? No, está guay Está guay, bro La verdad Está guay, tío La primera toma de contacto Ha estado Ha estado bien Mira que al pavo este Pues Se lo cargan casi Se lo cargan rápido No he parado ni una, tío The enemy The enemy is burning, sir No he parado ni una, tío ¡Suscríbete al canal! 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 También tengo que decir que como he jugado por de cámaras lo he dejado justo ahí, ¿sabes? Antes de entrar en el boss Están destinados a establecer su propia dominación algún día Pero antes de eso tendremos que lidiar con ese aquí malicioso ¿Quién atravesará la oscuridad que engulle este mundo? Es que recompensa mucho la violencia Encima me he puesto unos hechizos que es como si fuera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cierra el canal! ¡Me cierra el canal! ¡Me cierra el canal! ¡Recompensa a la violencia! ¡Pum! ¡Te cierra el canal! ¡Has obtenido el jade de Bayou al hacer un juramento! ¡Maricarmen! ¡Has recibido las siguientes recompensas! ¡Acero de rango 2! ¡Casco de comandante de turbanante amarillo! ¡Armadura de comandante de turbanante amarillo! ¡Espadas duales! ¡Espadas duales de caballero! ¡Wow! ¡Esta no la tenía, eh! ¡Esta es nueva! ... … Ya. Estoy en plan, pues mira, bueno, eh... ...Sinceramente, dejo las ilustraciones, porque me hace ilusión verlas una vez. Cuando lo juegue por segunda vez haciendo algún reto, lógicamente las ilustraciones las va a ver su puta madre Su puta madre ¿Cómo apuntaréis los diseños de bosses que hemos visto entre la demo y estos? Yo creo que ahora en el juego están mejores, ¿no? Porque en la demo fue un jabalí, un simio y el hombre aquel Aquí hemos visto a un mago que matamos ayer y a este que era otro mago Es el juego de los magos, parece ser ahora, ¿no? A ver si lo vamos a tener que descatalogar de original Me da como vergüenza llevar el casco que llevo Y te lo apreña, ¡guau, qué casco más guapo! Ya, pues a mí me da vergüenza llevar ese casco, tío Porque es el que te dan con comprar la edición normal Por reservarlo te dan ese casco Y llevar una cosa que te han dado en un juego difícil es humillarte Lo sé Tiene la mejor opción Tiene la mejor opción, hermanos Es guapa la tía esta, ¿eh? ¡Coño! ¡Where I am! ¡Oh, my God! ¡Madre Carmen! Cállate que hay un boss ahí ya, ¿eh? Hoy va a ser... Hoy va a ser... La noche de los bosses... ¡Cállate que es esta el boss! ¡Oh, Dios mío! El monte Tinanzú nos espera al otro lado ¡Listo! Haz los preparativos en la aldea ¿Cómo en la aldea? ¡Calla! Que podemos ir a la puta aldea, hermano Pero esto será en plan herreros y tal, ¿o qué? A ver... A ver, ¿qué hay aquí? A ver, de verdad no se puede... Pues no sé, ¿para qué das la puta opción? ¡Sí! No, a ver... No, no, no... No está mal del todo ¿Qué es Kenia? ¿Qué es esta? Esta es la... 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 La forjadora ¿Qué pasa? Tronca, Zuchia Maricarmen Mejora ¡Ah, cállate, coño! Vamos a mirar lo de las espadas duales Porque quizás es muy buena opción Porque aumenta el full puto DPE ¡Uh! ¡Maricarmen! ¿144 sin mejorar? ¿Me estás diciendo 144 sin mejorar? Esto ha mejorado dos veces, quita 177 Y esto una 170 ¿Qué pasa, Manu Royce, hermanito? ¿Hola? Que quizás vamos con putas duales a partir de ahora A ver cuánto mejoran Espérate, primero quiero ver esto Vale, ahí la hay Uno pa'lante y otro Me encanta I love it Vamos a mejorarlas Mejorar Esto ¿Cuántas veces lo podría mejorar? Creo que dos, ¿eh? Si la mejoramos, ¿a cuánto se pone? 181, Maricarmen ¿Lo podemos meter a 210? ¿Confirmamos? No Bueno, bueno, bueno Pero Ya es más de lo que tengo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Incrustra no sé qué? Elige la ranura de incrustación ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿Estás a punto de extraer esta joya del equipo? Ah, no, 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 no ¿Decora? ¡Decorar! ¿Puedo decorarlas? Decorar Vale, yo las elijo ¿Quieres hacer el cambio de alta? No Claro, es que solo he... Solo he encontrado unas Pero vale, sea a lo que se refiere Le puedes poner el aspecto de otras que hayas encontrado ¿Sabes? Vale, está bien Está fino Intuyo que con... Que con las armaduras lo mismo Decorar Vale, sí, ¿ves? Puedo ir con esta Con esta Vale, esto está muy bien Esto está muy bien Porque, por ejemplo, yo quiero ir así Yo quiero ir hecho una mierda Decorar Ya veréis Vamos a ir en plan Que vamos a dar bastante miedo Decorar ¿Dónde están los calzoncillos aquí? Vale Chachi, ya está Mira, mira, mira Que guay Mira como puto molamos, hermano Cambiar la apariencia Exacto ¿Como qué juego? ¿Como qué juego? Decírmelo, por favor ¡Nio! A ver qué más hay por la puta aldea ¿Tú qué haces? ¿Dónde vamos a ir? No puede abrirse tampoco ¿Tú qué vendes? Oh, sé que estoy haciendo un... Ah, espérate Quizás tengo que hablar dos veces Le tengo que dar yo cosas a ella Tócate la polla ¿Verdad que estáis aquí vosotros para ayudarme a mí Y no yo a vosotras? ¿Cojones? ¿Qué pasa, Ulises? ¿Nada? El que nada no se ahoga, hermano ¿Y este? ¡Hola! ¡Sushian! 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 ¡Nos vamos! Ya exploraré esto fuera de cámara Vamos a matar a bosses Nada en la aldea Todas las chinas de este juego son waifus O que... Pues parece que sí El que se ahoga Es un... Bruto Y bruto Mató a Juli Venga, vamos al monte Es que claro Para pronunciar bien todo lo que dicen en este juego Tienes que hacerlo como con mala hostia ¿Sabes? En plan algo así Vale, estamos aquí ya No me jodas que me sigues, tía Siempre te tiene que seguir gente en este juego, ¿eh? No lo entiendo, tío ¡Mira, mira, mira, mira el tigre ahí! Venga, Mary Carmen ¿Qué? ¿Qué? Estoy esperando a que me baje un poco la postura Buah, es que claro Se me olvidó que aquí tengo el nivel 1 Estoy luchando contra un puto nivel 11, ¿sabes? Me flipa el DPS que tiene las espadas dobles, bro Que sí, que me va a dar muchas veces Pero yo le meto una de daño, hermano Armadura de caballero, no sé qué Puedes ir solo también ¿Cómo eliges eso? Les gusta resaltar mucho el verde a los chinos, ¿no? Porque en Whitehead también... Es verdad Mucho, mucho verde, bro Les mola la... A ver la armadurilla que me han dado nueva Es esta Es nueva, ¿eh? Hombre, pues no es fea Las cosas como son, ¿eh? Pero yo ya tengo mi look creado Vale Hostia, pues casi se la han follado ya a esta ¡Andréis, hada! He reventado el pavo, ¿eh? Le he metido demasiada caña ¿Cómo, cómo revientan, eh? Rama de South, es verdad que me lo decías Me lo decía Sharon ayer Hola, tronca Me sabe mal Me sabe mal Ay, ay, yo... ¿Pero esto qué es? ¿Qué es el sitio de los lobos esto o qué? Sí Hola, señor anista del agua A ver, que por aquí he visto que había unos cuantos, ¿eh? El lobillo Hay otra ninfa Llámale ninfa Llámale bicho Llámale no sé qué coño es La verdad No sé qué coño es ¡Otro! What happened? ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Hostias Si ya has tanto las curaciones y acabamos de empezar Aquí se me repone Menos mal Hola ¿Qué está parecido ese parri, colega? Oh, Dios mío ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estamos, hermano? No sé si es por aquí, es que si es por aquí me vuelvo, ¿sabes? Quiero explorarlo todo un poquito ¿Qué pasa, qué pasa? Joder, pues esto era un boss A ver, si te lo cargas de boss Luego te lo follas como quieres Otra nache más Levanto que propio es ser tan rápido Sí, tío ¿Sí no? Es que, pero es que son estas armas, ¿eh? Estas armas lo hacen mucho más fluido y rapidete I love it Lanza de caballería pesada Uno Más uno O sea, ya me la dan mejorada Increíble, men ¡Hala! Coño, que estas explotan Es que meten mucho DPS estas armas, ¿eh? Muy rápido Pa, 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 pa Y se queda todo tranquilo ahí, en plan Ja, ja, filipollas Me encantan Vale, a ver qué hay por aquí Vale, a ver Nosotros Me estoy intentando ubicar Vale, ahí hemos estado Ok Vale Por ahí subíamos aquí Ok Y por aquí saltamos ya al otro lado Vale No sé si me he dejado algo No lo sé Vamos a bajar por si acaso Vamos a ir por aquí Que había un enemigo De estos de agua Creo que lo hemos hecho todo ya De esta misma zona Me está encantando, hermanos El juego Yo sé que hay mucha peña Que se está quejando Por eso Porque es como que Usa mucho el parry Entonces si no lo dominas Lo vas a pasar mal Con el juego, ¿sabes? Pero coño No cuesta nada Intentar dominarlo Nudo decorativo No me deja usarlo ¿O sí? Venga ¿Qué me han dado aquí? ¿Me sirve algo o no? Ojo Cascarro Ojo el cascarro, bro Ojo el cascarro Lo malo es que Ocupa muchísimo No es que ocupe muchísimo Lo que pasa es que pesa mucho Pesa mucho Pesa mucho Ya, ya No me tengo que pasar de 100 Por eso Por eso ¿En serio? Esto es no dejar romperla Eh, aquí hay Esto Ya lo hemos cogido Vale, pues esta zona ya estaría Vamos a seguir Por la siguiente Eso de ahí ya está Vale, podríamos tirar por aquí Si queremos En vez de subir otra vez Para arriba Entonces ya nos podemos cargar a estos Estos se matan rápido Y son muy fáciles de hacer parry A ver si me viera ese O no me viera el El puto tigre Porque a los dos a la vez no quiero Mira, 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 mira Ven Ven Ven, coño Ahí está Vale Y ahora vamos a por el Tigre Sí, sí, a ver La peña se tiene que quejar por todo Eso está más que claro No me ve, no me ve, no me ve ¡Hostias! Mierda Mierda Puto erizo de mierda Pesado de mierda, tío Coño Puto erizo de los cojones, eh Joder Vale, a ver Vamos a coger esto Y ahora sí que subiremos de nivel Porque no nos No nos importa que restablezca A los enemigos Esta bandera Porque para atrás No tenemos que volver En teoría Ya vamos a tirar para allá ¿Sabes bloquear los siguientes Que les estoy Que es dentro de la primera batalla? Conjunto de batalla Invadir 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí no entender Vale Subir de nivel Pam, pam Esto es para el peso Y esto Vale De momento así Me molaría subir estos dos Porque si no me voy subiendo Estas dos ramas No me podré subir Los hechizos De estas dos ramas Y eso me jodería Ahí tenemos otro lobo Creo que nada No hay nada Voy a tirar por aquí Poquito a poquito Otro lobo por aquí Vamos a seguir por aquí Un poco No hay nada más Vale, mira Ahí ya hemos estado Por eso no me cargo Al mono Ya lo hemos matado No es necesario Matarlo mil veces Sí, sí Tiene muchas movidas Este juego Que me molan Porque es como Que cambian la fórmula ¿Sabes? A la que estamos Más acostumbrados Que hay otro puto tigre Ahí detrás Hermano Hay otro puto tigre Ahí detrás Tío ¡Kontro! Los Tres 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 Estos enemigos que explotan normalmente me cabrean bastante Vale Pues ahora sí que sí deberíamos de ir ya por el tigre Vale Ya estamos con los putos erizos, tío Grevas de caballería Jujuan A ver Pesan muy poco 48, pero esto... Pero pesan muy poco, ¿eh? Vamos a cambiarlas Pesan muy poco, yo creo que me va a ir muy bien Entonces ya me podría poner el casco, quizás Yes Es que podría llevar hasta... Hostia, es que es terriblemente feo Ya me encuentro feo este Pues imagínate, Mari Carmen Madre mía ¿Cómo será el boss de esta zona? ¿De agua? ¿Será un erizo? ¿No? Me alegra que los tiros estén chulos porque me da que los vamos a pelear hasta el final Sí Desde luego, bro Tiene toda la puta pinta, la verdad ¡Buenas bastones, abrazos! Pulsión ¡Buenas buckones! Lo termines… ¡Buenas herramientas! Penas de pelear por la temporada ¡Buenas gambas! ¡Buenas ´h Więas! Terce tongue ¡Buenas Harras! Pelear們ahn Curios ¡Buenasísticas! ¡Buenas forward投石a! ¡Buenas yuba Anita! Aquí había un objeto Aquí arriba Aquí Vale, cero rango 3 No me acuerdo lo que me pedía para Mejorarme las espadas otra vez Pero se ponían a 200 y pico Vale No lo vi Seguramente no lo vi Así que me Me pilla de nueva No lo vi Dominar este juego es una puta gozada Dominar el sistema Menos a medida que vas a Que vas controlando poco a poco Me está molando mucho Que sí, que gráficamente No será todo Ni tal, ni tal, ni tal Pero te juro que me lo estoy pasando Como un niño pequeño ¿Puedes jurar que me ha esperado De la casa de las dadas? Sí, correcto, bro Me tengo ganas de echarle un vistazo a esto Mira Mira los tigres Hermano Los tigres llevan a un pavo dentro ¿Veis la cara? Hostia, que mal rollo Ya, Aaron, hermano Estoy completamente de acuerdo contigo Hostia, que guapo, tío Estos son los que hemos matado Entiendo Bueno, estos no los hemos matado a ninguno Son todo monos Bestias divinas Ah, que he desbloqueado otra Vale, esto se lo hace J Vale Vamos a ver la bestia divina nueva A ver qué tal Preparación de batalla Tenemos esta ¿Qué es lo que hace? Vale Es como que invocamos a una especie de Tigre Sí, Aaron Exacto Invocamos como una especie de tigre, ¿no? Venga Vamos a probarlo No cuesta nada probarlo Mira Hablando del rey de Roma Toma Toma, bro ¡Ole! Portador de un censo 4 ¡Qué máquina! Este es Estos son 3 y 3, ¿eh? 4 Vamos a cambiar este por este, que es más nuevo ¡Guay! ¡Aquí! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Aquí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Sí, ya, ya, ya. Vamos a explorar primero esto. No veo a ningún enemigo. 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 Volvemos aquí. Por aquí arriba. Ok. Esencia de vena de dragón. ¿Esto qué es lo que hace? La esencia de vena de dragón, tío. Aquí está. Aumenta el efecto de recuperación del brazo cooperativo. Vale. Hace que cuando nos curamos, cura más. Cabeza y cola, sí. Mira que hay allí. Mira que hay allí. Vale, allí llegamos desde aquel. Vamos a ver si conseguimos llegar a aquel. Hola. Me lo comí entero, bro. Vale. Vale. Este es desde aquí. Ok. Guay. Guay. Ok. Pues ya tenemos una salida que es aquella. El resto como que no lleva a ningún lado. La vuelta es por aquí. Aquí tenemos una salida. Vale. Entonces, el otro camino por el que hemos venido... Cuando hemos venido, la primera que hemos encontrado ha sido esta. Y he subido. Y hemos encontrado que llevaba a otro sitio. ¿No? He saltado aquí, creo. Vale. Yo diría que llevaba... No. No sé si lo he hecho así, eh. No sabría decirte si lo he hecho así. Sí. Porque no hay más. Lo he tenido que hacer así. Vale. Entonces, esto es lo mismo. Vale. Solo hay esa salida. ¿Qué pasa? Mari Carmen. Muchas gracias, Jonah Hifi. Hermano, por seguirme... En Twitch. Me llega ahora la notificación. Vale. Pero me está siguiendo en el canal que no es. No pasa nada, Jonah Hifi. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Te aprecio igual. Está siguiendo en el otro canal que perdí la contraseña y perdí toda la vaina, ¿sabes? Vale. Chachi, tío. Llave de casa de... Taoisa. Esto debe ser para el pueblo, ¿verdad? Fijo que es para el pueblo, para esas casas que no podíamos entrar. De puta madre, tío. Vale, y esto es boss. Esto es boss sí o sí o sí. Esto es puto boss. Esto es puto boss. Vamos allá. A ver qué nos encontramos. ¡Ya! ¡Coño! ¿Qué es eso, tío? Hostia, es Ludwig espadaluz de luna. ¿Qué es esto? ¿Un toro? ¿Un caballo? ¡Qué cojones! ¡Wow! ¡Qué raro es, tío! ¡Es muy raro! Es como muy extraño, ¿no? No sé. Vale, no le he hecho el parry bueno. ¡Qué putada! Ahora tampoco se lo dice, joder. ¡Ahora! ¡Casi! Para ver que lanzo la vaina... Ah, tampoco, tío, no la clavo nunca, ¿eh? Sí, debe ser algo de la mitología Wow, qué cosa más rara, ¿no? Que se podría decir que al principio me descoloca mucho el diseño Si es un diseño así creepy como este Entonces es como que me cuesta concentrarme en los ataques Porque estoy flipando con la bestia que tengo delante, ¿sabes? Lo guapo es que de momento Todos los bosses con los que hemos luchado Tienen más o menos el punto de control cerca Sí, me acuerdo, que habían dos tipos Habían dos tipos Uno era más rollo, un... Sí Está con la lengua afuera, ¿eh? Ah, antes, coño, antes Ahora hay dos solo parries Parry, 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 parry Quiero aprender en mi combate Que creo que se acaba ya con este, esta zona O sea, lo hemos hecho bastante rápido Sí, porque este combate Quizás me cuesta mucho, ¿eh? Pero no creo No creo que nos estemos en plan Dos horas con él Ese eso es muy caótico Porque no ves bien de dónde te vienen las hostias Me mola el nombre, que es sencillo Ah, oye Vamos a forzar el que haga el golpe duro ese Ahí está Vale, lo hemos hecho bien Ah No, we will not die así No, 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 no She won the Jill Fuck you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Ah, ¡Faía! ¡Vale! 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 no está en el frío ya casi estaba ya casi estaba sabéis de que tengo ganas de esos combates que no sé si os acordaréis de alguna vez que nos ha pasado que he dicho en plan me tengo que fumar un cigarro para relajarme cuando llega a ese punto sé que el combate es muy bueno y muy exigente sé que el combate es exigente y duro como el simio guardián de Sekiro esos son los buenos que dices, buah, me está superando tengo que mejorar yo, como jugador porque no puedo de eso tengo ganas no es así ¡Suscríbete al canal! ¡Hice muy mal el parry ese! ¡Oh! ¡Qué cagada! Lo hice muy mal. Le metí el... El... La habilidad de saltar hacia adelante porque pensaba que llegaba pero me quedé a medio camino. Y encima él me metió el ataque que le puedes hacer el parry bueno que es el que quita más vidas si fallas y me... Literalmente me fue. Me fue. Me fue uno, hermanos. No, fácil no es pero muy chungo de eso que dices ¡Buah! Tampoco. ¡Buah! ¡Buah! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal! ¡Gracias! Y aparte cuando veo un combate así se me hace a mí más difícil porque como que me confío. Creo que el otro espíritu nos irá mucho mejor contra este. Este. Sí, porque como que crea unas piedras y cada vez que las tocan quita aún más vida. Y como es tan grande yo creo que se va a comer con las piedras. Creo que va a ir muy bien este. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Primera fase Wow! Wow! falle y me mata esos parís son los que no puedo fallar ¿qué pasa Tito? aquí estamos disfrutándolo claro es muy loca, también es por el por la build que me estoy creando hermano porque voy con las duales las espadas duales son muy muy rápidas cuando jugábamos con una labarda o con una espada solo era más lentete ¿qué pasa Tito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No les queda bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! No vamos mal, ¿eh? ¡Oh, joder! ¿Para qué hago? ¿Para qué digo nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Para no ir tan mal, ¿eh? ¡Para no ir tan mal! ¡Me cago en la leche! ¡Me despistado! Claro, a nivel gráfico es como los Sol Motor de siempre, sin variaciones Pero sí mejor a los variadores ¡Sí! ¡Exacto! Básicamente, hermano Ya me has dudado con este juego, pero... Este juego me parece... ¡Está muy bien! Está muy bien, bro, este juego A mí, ya te digo, me está gustando muchísimo Esa es la evolución que tenían que tener los Neo Más rápido y parry, 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 parry Sí que es verdad que hay un botón que es para parar Pero no sé ni cuáles ¡Ah, mira! L1 paras Pero no lo he usado en todo el juego, ¿eh? En todo lo que llevo jugado, no he usado lo de parar Joder já está adaptado Joder Tratado Generalmente, medenado ¡Ele Joder ¡Ele como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un escritorio pequeño, pero lo tengo lleno de mierda. En serio, ¿eh? Lo tengo lleno de mierda. Yo esto no lo he visto nunca ya, tío. Yo tampoco, increíble. ¿Cómo se explica el viejo, eh? Mira, pero para descubrir quién es, puede que solo tengamos que rastrear la fuente del ki demoníaco. Entonces, nuestro próximo objetivo es la capital. Hay un alto... Habrá rumores inquietantes. Partamos. ¿A quién hay que partir? Debes tener cuidado. Y vigilar a Hong Jin. ¿Quién es Hong? Ah, ella, ¿no? Ella. Se supone que es ella, Hong Jin. Claro, claro. ¿Quién le viene de familia? ¿Cuántos pájaros habrá tenido que matar para hacerse el abrigo el viejo ese? En fin. Es que de verdad. Espetón de hierro mandado. Ni Crartus, ni Arthur Morgan, ni nada, tío. El viejo este. Oh, my God. Qué historiote, tío. Qué historiote, de verdad. Guadalajara, tío. Increíble. Y ahora me dejan cambiar la apariencia de mi personaje. Hostia puta, tío. Qué completo, oye. Sí, sí, pero voy a cambiar la apariencia de mi armadura. Qué coño. Vamos a ver qué nos sirve. De todo lo que nos han deather. Espetón de hierro, bro. ¿Y esto? ¿Hola? ¿Que sin mejorar quita más? Hostia, el espetón de hierro este, ¿eh, eh? Qué bestia coño. Hostia, el espetón de hierro este, ¿eh, eh? Hostia, el espetón de hierro, 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 el es 312, no. Pero habría estado bien, ¿eh? Decorar. Decorar. A ver por qué casco lo cambiamos este. Lo cierto es que el casco de los que he llevado es de los más guapos. No, no, no. ¡Suscríbete! Y el casco No vamos a poner esto Vamos todo fresco, o sea, sí Cada vez estamos hasta la polla, ¿no? Vale, a ver qué puerta podíamos abrir ¿Esta? No Esta ya está abierta Estas no se pueden abrir y ya Ojo Cáscara de cigarro dorada La sagara La sagara dorada Esto ya está todo abierto Hola, Mari Carmen Que no he visto a tu marido, coño Siempre igual Se ha ido a comprar tabaco ¿Cuál era la otra? Por acá Sé que habían dos Que no podía abrir Pero no encuentro la segunda Ahora No pasa nada Esto no lo hemos desbloqueado Mira, ahí hay un cofre ¿Desde dónde accedo? Allí Es abriendo esa casa Tío Ah, no puedo aún Bueno Ya la abriremos Coño, ¿y por aquí también se puede ir? Es que es grande la mierda Pueblo este, ¿no? Están roncando los pumas Lo del sello de tigre No tengo ni puta idea De para qué Mira, colega No he vendido las cosas Para darte esto, hermano Mira, cogelo, subnormal Ah, que está sobando Ah, que está sobando también Ah, la mierda Estoy listo He oído las rumores sobre él ¿Puede que el Hive sea el famoso truco? ¿El qué? No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un montón que no subo, eh! ¡Pero un montón! ¡Mira nueva! ¡Suscríbete al canal! 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 Te ha cerrado. Mira, por aquí se puede bajar abajo. ¡Ojo! Vale. Lo sabía. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, mierda. Vamos a seguir explorando lo de arriba, luego ya bajamos. Buah, ¿y ahora cómo llego allí? ¿Llego saltando? ¿Qué va? Se va por aquí. ¡Mira! ¡Guay! Nivel 1, menos mal, ya es algo. Pues lo de arriba yo lo daría por inspeccionado, si no nos dejan ya avanzar por ahí. Quizás se puede volver desde el otro lado o algo. No sé, ahorita, obviamente. Tampoco iba a hacerles nada. Van a su rollo en la montaña. Buah. Spider-Man. Spider-Man mola de la hostia. Yo, tío, ahora en invierno alucino con las putas avispas. Porque están como empanadísimas, medio muertas, ¿sabes? Pero siguen vivas. Pero están como paralizadas por el frío, no sé. Una cosa rara. Vale, por aquí se puede bajar. Pero vamos a tirar por aquí. Para avanzar. Para ver qué hay. Mira, otro de estos. Me cago en la puta. Encima este es de los chungos, ¿eh? Que va con las dos alabardas. Ah, que encima hay. ¡Oh! Buah. Menuda hostia me llevé. Vale. ¡Uf! Es cuando más pican. Claro, si las tocas un poquillo es como que... ¡Pah! Pues un montón, tío. En todos los tubos de... Ahora estamos en una obra que tenemos que estar pasando tubos de aire acondicionado. Los de cobre. Por dentro de tubos. De... 120 creo que son. Y, nen. Cuando coges los rollos... Es que a lo mejor de dentro... Dentro hay como... Como 10 o 20, ¿sabes? Tienes que ir con un cuidado. Ah, mira, que por aquí se puede subir. Ah, claro. Es que a mí me interesa pillar aquello. Que está en el otro puto lado. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Ha muerto alguien por aquí cerca? ¿O era? ¡Oh! Pues seguramente por ese. Ahí ha muerto. ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Tronco, eres un matado, ¿eh? Te matan todo el rato, tío Se supone que este me tiene que ayudar a mí, ¿sabes? ¡Hola, Mari Carmen! ¡Oh! ¡Joder! ¡Vaya hostias, pega, ¿sabes? A ver el cofresico Ya Joder, no tengo ninguna puta llave Vale, hay que empezar a fijarse en los techos, ¿eh? A ver, vamos a tirar primero por aquí Lo estoy hecho por las arañas, digo Vale, abrir El boss está aquí Es similar a... A Nio A Nio 2 Al 1 no Pero al 2 sí Lo comento Lo comento Chavo La boca No O Lo he Jedi Lo notonna No Y Lo noto El El ir solo a Parrys lo dificulta un pelín más que Nioh, pero es Nioh total. Es Nioh total, 100%. Vale, así se ha llegado al otro lado. Ok. Molaría bajar aquí abajo, ¿no? Y hacerte lo que nos queda. Level 7, bro. Me duerme con cada hostia, ¿eh? Vale, listo. Ok. Cada hostia que me daba me quitaba toda la postura porque estaba hoy en el líquido este de mierda. Vale, se entra por allí. Es decir, por aquí. Joder. ¡Hostias! Necesitaré algún objeto, algo. A ver por aquí a dónde vamos. Vale, coño. Aquí. Ok. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Llave! Última espada de prisionero, tócatela. ¡Ojo! Vale, viene la otra Vale, ese ya está Ok Lo que pasa es que aquí no tienes las posturas Es verdad Aunque bueno, yo con las posturas tampoco jugaba mucho Normalmente siempre me ponía la misma Quizás algún combate sí que me la cambiaba Porque veía que iba muy lento yo O que podía ir más lento para darle O sea, más Eso, más lento para quitarle más vida Pero normalmente siempre iba con la media Y a tomar por culo Me ha dado un poquito de pereza Si os digo la verdad, esas mecánicas Hostias, que están todos vivos, eh Oh ¡Llaves! Bien Tenemos las llaves, hermanos Great Coño Vale, pues vamos a acabar de limpiar esta zona Mira cuántos erizos hay Uno Y dos ahí Y que no haya un tercero Tres Clásicos de guerra 2 Vale, por aquí podemos subir Ojo, que me ha visto Ya sé Vale Vale Por aquí también podemos subir Ahora puedo abrir todo, en teoría Esencia de vena de dragón Vale Nos curan todavía más los frascos Great Mira, cuero de rango 4 Podremos mejorar las espadas en rango 4 Está guay, eh Mola un montón, tío Buah, tíos Estoy un poco rayado Si os digo la verdad No del juego, eh Mañana Vamos a mirar Mi mujer y yo Hay puertas abiertas De guarderías Pues que ya me sabe fatal Llevar a la niña a la guardería Pero es que sé que es por su bien Pero tío Voy a llorar El día que la dejemos en la guardería Voy a llorar Como un condenado Pero es que Le va a ir muy bien Para relacionarse con más críos Para luego cuando vaya al cole No sea tan Tan hostia ¿Sabes? Pero joder Te sientes como que la estás abandonando No sé Me sabe Yo qué sé Muy mal, tío Como si estuviera haciendo algo Muy, muy mal ¿Sabes? La estuviera traicionando Es muy duro Claro Por su bien Pero hostia Voy a estar en el curro tan mal Como si lo viera Me voy a pasar horrible Pero horrible Hola Vale Deberíamos de Volver al principio Y abrir todas las puertas Que no hemos abierto Vamos allá El principio Es aquí Salvamos a este Por cierto Voy a poner una monstra A la de mi hermano While going after A little friend Of mine You see Vale Sí, tío Sí, tío Tal cual Y eso que Por culpa de La sociedad Como está creada La veo Tres horas al día Pero yo plego A las seis Entre que Bueno, menos de tres horas A las nueve Se va a dormir Yo plego a las seis La vamos a buscar La vamos para casa Que si tenemos que ir a comprar Báñala Dale de cenar No estás con ella disfrutando Estás haciendo cosas ¿Sabes? A ver Si no, ¿cómo tiras para adelante Sin dinero? Vale Vamos aquí abajo Aquí es por donde hemos subido Si tiramos por aquí Había un objeto Creo aquí Vale, vale Pues toca ir por aquí Me está molando mucho Este puto juego, tío Voy a matar al de las bombitas De mierda Ya he acabado en salto Por ti, Tito Que lo sepas ¿Habría alguna celda más por aquí? Creo que no Ya lo hemos abierto todo Vale Estos ya los habíamos eliminado Nada Nada Vale Aquí sí que es verdad Que está esto Boom 3 de 7 Y abajo había algo, ¿no? Pensaba que podía subir por ahí Casi muero Vale, esto era para coger el objeto Simplemente Creo que sí Que aquí abajo había alguno, ¿no? ¿Para abrir o no? Quizás no Quizás no Hola ¿Cómo he puesto esa bandera ahí? No, esto está todo abierto ya Vale Pues pensaba que había más cosillas Bueno It's ok, bros Está ok todo Ojalá Ya Es como que no pega, ¿no? Pegar el bombazo y outube Es como que No son compatibles ¿Sabes? Es que aquí me marca como si me dejara Vale Este lo tenemos O sea Los que Nada, que ya estamos de esta zona Pues vos Creo que toca vos, ¿eh? Van a párvulos A un colegio de monjas Muy bueno Os quiero si van a guardería Hasta el colegio Pero yo no Mi madre estaba angustiada El primer día Pero solo hasta que vio Como yo me puse en la fila Con los otros niños El primer día le dije adiós Con la manita Y a las monjas le dijeron Que me lo pasé con los indios Y se quedó un trasto Ya ves Que mientras me lo estabas diciendo Tío Estaba pensando en mi hija Y me inventé una cosa por aquí Que me cago en todo ¿Vos? ¿Un pájaro? O sea No he oído como Alas Alas Me ha pegado el latigazo Ese Venga buenas hostias Puedo esperar más Pensé que me iba a congelar Vaya hostias Vaya hostias Pega ahora Como son rollo así en área Da igual si le pegas por delante O por detrás Que te lo vas a llevar igual El golpe No puedo pararlo ese Me pilla prácticamente siempre ¿Muerto? ¿Muerto? Muerto Casi Casi Mua Ese tiene ya Mola Sí Sí Es bueno que se reaccione Sí Sí, tío Ahora el día 7 cumple 11 meses ya Que cuando lo pienso digo Ya, tío, 11 meses Y parece que fue ayer ¿Recuerdas de Arsops 2? Yes, la zona envenenada, hermano Ese pedazo de Arteón Joder, ¿cómo empezamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ruily se la han cargado otra vez? Este vago es tontico, ¿eh? ¡Y se queda en el veneno el subnormal! ¡Y se queda en el veneno el tonto, tío! ¡Wow! ¡Ese Taki no me lo había hecho aún! Estábamos viendo la noticia y ya... Sí, tío, ¿eh? Increíble, ¿eh, Tito? Increíble, hermano. No sé, menos que Kratz. ¡Qué buena esa! No la había leído. Es que va a hacer un año ya, tío. ¡Mierda! ¡Ah, fallé! ¡Ah! ¡Tiene muchísimo alcance, eh! ¡Mierda que alcance tiene! ¡Es increíble! ¿Pos data de dónde le salen esas dos serpientes del pelo? ¡Ah! ¡Me mata! Y dices, ¿cómo antes he estado tan a ras de matarla y ahora me ha matado al principio? Es la magia de los Souls, tío. Es la magia. Cuando piensas que ya lo tienes, te hacen un ¡PAM! ¿Sabes? Que por cierto, creo que no me he subido de nivel. 24.000, no. ¿Dónde vas, Mari Carmen, sin subirte de nivel? A ver, ¿dónde vas? Que no será el último boss, ¿eh? Creo que esta zona sigue. Porque quedan cuatro estandartes grandes y tres estandartes pequeños. Y hemos mirado muy bien. Nos habríamos dejado dos, pon. No todos los que quedan. Va a morir el cacao. Cacao ya está muerto. ¿Dónde está cacao, aquí? Más que no, para que la vaya distrayendo de vez en cuando. Más que no, para que la vaya distrayendo. Que no, para que la vaya distrayendo. ¡Oh! ¡Casıtos, qué buena! Mierda cabrona Mierda cabrona No sé ni yo cómo le hice parry a eso, hermano No sé ni yo cómo he hecho parry a eso, hermano Brutal Coño Brutal Estaba todo perdido, ¿eh? En este combate, o sea Estaba todo perdido No sé cómo le he metido esos parrys al final De verdad os lo digo, ¿eh? Increíble, ¿eh? It is devoted to my protection Please forgive its impoliteness Unique Zhang has been rounding up innocent people And stealing their life energy underground here If this white snake had not guarded me I too would be Hmm May I ask who you are? Colonel Yuan? The one who is favored so by the stars? What fate that we should meet here Indeed I am Yuan Shao So this is what the stars foretell then And Shu Es como que las pavas que salen en este juego Tienen todas la misma cara We can't take her with us Well Don't let your guard down out there No, este es el combate Aún sirve la misma llave Guay Guay que no haya que buscar más Muy guay Gracias Plus Leٹ Adiós A societ Bye 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ahí habrá un atajo. Mira, ahí habrá un atajo. Espadas duales de bronce. Espadas duales de bronce. Espadas duales de bronce. Espadas duales de bronce. ¡Pam! Me ha dejado clavado en el suelo, ¿eh? Espadas duales de bronce. Espadas duales de bronce. El área de bronce. ¡Eso no siempre parece, pero Yuan Shao no es un hombre mediocre, es un hombre de honra! ¡Eso es un hombre de honra! ¡Eso es lo que le ha cascado! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! Estoy chungo dentro y me salgo fuera que hay dos más ¡Qué cabrón! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! Joder, tío, es que me empieza a atacar el otro subnormal. ¡Ten veneno! ¡Olo, olo, olo! ¡Sí! Vale, crack. A ver, ¿por aquí qué hay? ¡Hostia! Joder, maricarme. Esto es mejor. Sí. 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 Ojo que nos empezamos a encontrar armas que ya quitan ciento y pico. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Ojo cuidado. No te ve, Cao Cao. ¡Cabrón! Vamos a esperar a que se nos pase el efecto de esta niebla. Es una putada. Esta mañana me llegó el Metroid... ¡Oh, ya ves! Ya ves. Pero yo tengo ganas de darle caña, ¿eh? Parece que ahora con este que tenía mucho hype, tío... Y luego viene Resident Evil 4 Remake. ¿Dónde había una bandera? Me ha parecido verla antes, tío. Ahora han sido imaginaciones mías, porque en el mapilla no me sale nada. Y abarca bastante. Ya tenemos a Tajilla, ¡qué guapo! La madre que lo pano, tío. Estos son más pesados, colega. ¡Estos son esa, chäles. Se. Hay espag pioneers. ¿Pero...? . ¡Suscríbete al canal! Es que esos no sé dónde coño están situados, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Juanca, hermano? Tarde, pero llegué Goti no sé, pero juegazo de la puta hostia Sí, hermano, me está encantando, la verdad, ¿eh? Me está puto flipando, tío ¿Por dónde mierda lleva aquí, bro? Cagado de calo Vale Buenísima, amigo Atajo, ok Me están invadiendo, hermano Me están invadiendo Ah, que te vas a ir calentito pa' casa, colega Hola, Mari Carmen Pa' tu casa, crack A dormir Te acuestas Vas a invadir a tu puta madre No, es un NPC Es un NPC, bro Uh, brutal Es que está muy bien, tío Está súper bien ¿Esto a dónde lleva? Ah Al coleguilla Vamos a darle algo A ver qué nos suelta Ah, fallé el sal Me cago en la puta Ahora No Le van a dar por culo, ¿eh? Lo voy a probar otra vez Y como se me caiga Le van a dar por el puto culo Sí, sí, sí Es muy rápido, ¿eh? Vale, ahora A ver qué tenemos pa' ti Ya está Para ti, bro A ver qué nos da Una horquilla Me cago en su puta madre Coge referencias Coge referencias de muchos juegos Souls O llevamos dos bosses Ya, creo A ver qué nos da ¿Cuándo alguien lucha? ¿Cuándo alguien lucha? ¡Olé! Venga Ya tenemos seis Tenemos seis curaciones Una vez que descansemos Seis Y esto es el boss Buah, otro león de estos Otro tigre No sé quién a acabar primero, ¿eh? Creo que vamos a ir primero por este Diecinueve, ok Suh, así Such ferocity They must have seasoned warriors among their ranks So, this battleground is to become my grave I must have learned from my warriors on the battlefield Vale Este listo UnEP, pero no sé No,柄 Loan en troops No, no No!!! Vale, nos faltaría El tigre Y un no grandote que hay por ahí El grandote ese es de los chungos Yo creo que se parece más en lo jugable A Nio Gráficamente ya no opino Pero en lo jugable A ver si le puedo meter un daño Bien Lo han petado Vale, solo queda ese Solo queda el grandote ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¡El mago! Hijo de puta Solo queda este Cuando venga por aquí le meto ataque en salto Si ya le quitamos algo Ya ves Hasta luego, crack Y ya pues va tocando Hora de boss ¿Me diga abrasión en el nivel? Sí ¿Dos? Sí También Pues Todo sube en vida Vale Sigilo desviar Hechizos de la vida de espíritu Vamos a meterle a Peso máximo Y A Ataque Vamos allá A ver que boss toca Valdergar 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 A ver el boss En principio con esto acabamos este escenario Otro mago, hermano Otro mago ¿No? Saludos It was Yunich Jiang Who spread the dubious elixir Across the land Was it not? It seems you cannot talk your way out of conviction this time Whoa So you have already thrown away your humanity ¿Tienes que pinta como este chunguillo, eh? ¿Tienes que pinta como este chunguillo? ¿Tienes que pinta como este chunguillo? ¡Estoy muerto ya! ¡La madre que los parió, eh! Si, tío Esto suele ser chungo Es que como coño Uno Dos 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 ¡Gracias! 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 ¡Such ferocity! ¡They must have seasoned wolves among their ranks! ¡There's no more we can do now! ¡You don't look so smart! y he vuelto a empezar, vale no puedo dejar que muera este vale, ya está no puedo dejar que muera este no, me bato me cago en vale, lo tengo creo que la clave es dejar a uno o dos y atacarle a él creo no, no, no ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? Allí. ¿Es ese? Es este. ¡No, prepare yourself and you don't look so smug! ¡Impossible! ¡You can't beat me! ¡No, no! ¡No necesito más de elx! ¡No quiero proteger! ¡Este está en el barco! ¿Cómo, cómo te voy a perder? ¡Lo tenemos! ¡Listo, hermano! era la clave, era 1, 2 y pa 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 reventarlo a la mierda 1, 2 voy a saco 1, 2 y a saco, vale, vale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3 para los hombres que lleguen a trabajar . Pues tengo como 5 o 6 elixires de estos, tío. Lo que no los he usado. No sé lo que hacen. Ahora lo leeremos. Puede ser que el juego gira en torno a los elixires y yo no me estoy tomando ninguno. Elixir. Ok, ok. Gracias. ¿Qué es tu nombre, guerrero? Yo seguí a General Gongsun. Mi nombre es Zhao Yun. ¡Hail General Sun! No se ha terminado. Voy a llevar la cabeza a Huasheng. ¡Ufú, espérate! ¡Tienes dos retos! Ahora es el momento para mostrar el tenacioso coraje de los Swans. ¡Charge! ¡A top de la batalla, eh! ¡Dios! Benchu, la victoria está dentro de nuestro grasp. Menos, el tiempo ha llegado para hacer a Dong Zhuo para su tiranía. ¡Todos unidades atacan! ¡No! ¡No! ¡Anda, que yo como voy vestido, ¿sabes? ¿Qué es lo que me gusta? ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¿Vale? ¿El próximo boss? ¡Lubu! 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 ¡Coño! Pero que yo me quería mejorar las cosas, hijos de puta. Yo quería mejorar las cosas, hijos de puta. A ver que tenemos nuevo. Muchas cosas tenemos nuevas. Lo bueno es que esto no pesa nada, ¿sabes? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aportar! ¡Aportar! ¡Aportar misión! ¡Que vienen! ¡Aportar! ¡Aportar! ¿Y ese que nos ha enterado? Venga, hombre, maricarme Venga, venga, venga El héroe más grande de China hasta aparece en el anime Hostia Brutal, pues vamos a tener que luchar contra él seguramente Otro elixir, ¿ves? ¿Y esta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eso es posible? ¿Verdad? Contra a mí es que traerlo de vuelta, ahora es para irse a que sale No se que hay piquilla, eh. Aquí me estoy viendo que ha vuelto bastante peña. Buah, este. Vale. Es que no sé quién desde arriba me estaba disparando. Ah, allí. Guau. No tengo nada para lanzarle tío. Ah, a la vieja usanza. Hola Mari Carmen. Guau. 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 Una alerta de... Hola, Mari Carmen. ¿Ya ves? Sería locura, eh. Hola, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen. saludos saludos jiji gracias Gracias soldado, gracias. Gracias por ver el video. Ni un segundo, hermano. Hijo puta. Por matarme antes, cerdo. No me jodas, me maté otra vez, tío. ¿Mi arma es de rayo? Bueno, puedo lanzar una especie de rayos, pero no es el arma. No tiene ni... Creo que hacía veneno esto. No lo sé seguro. ¿Vieron aún? Los tres. Buah, cuatro. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Muerto! Él, no yo Pero contra estos dos no puedo A ver si hubiera Un punto cerca de guardado Hermano Va, y esta repetición de coronel Más dos ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que allí se llega ¡Hostias, ojo! ¡La madre que lo parió! ¡La que me ha metido en un momento, nen! Es que este enemigo con dos espadas aún no me lo había enfrentado Y tonto de mí, he pensado que era como los anteriores Y evidentemente no lo he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 me he visto muerto me he visto muerto, tío vale, vamos a ir primero al otro lado a ver qué hay por aquí reflejos de samurái tengo ya, brutal coño no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lo sé No lo sé, tío Ha sido el oír la música Y le he dado al botón de parry Pero es que ni pensarlo, ¿sabes? Es que no Automáticamente Mi cerebro al oír la música Parry Sí, tío, otro instinto, ¿eh? Brutal No se ve ningún enemigo, coño Vale, esto es lo que veíamos ya Desde el otro lado Ahora que tenemos este campamento Pero aquí no hemos ido, ¿no? Esto no es nada Por aquí, en teoría, llego Aquí, vale, guay Ok ¡Gracias! 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 No se va que no llegaba, coño cuando hace ese ataque se queda tan expuesto pero tanto se queda tan expuesto Vamos a quitarnos mierda de encima Porque tengo para dar y regalar Esos que no he vendido me podrían ir muy bien 75 y pesa 3 con 2 solo Claro, esto ha mejorado más 3 ese Ok 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 Pues no tengo mierda tío Ok 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 Me llama la curiosidad el ir por aquí abajo He visto un bicho Bastante grande yo Bastante grande yo Pero bueno Ok Y accedemos aquí Y estaríamos aquí otra vez Ok 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 Aquí hay una operator Ok 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 Catorce, ¿eh? Cuidado Quince La madre que los parió Queda en un sitio tan reducido Queda en un sitio tan reducido Cúrate por tu puta madre Coño ¿Dónde había visto al otro? Allí hay otro Míralo allí arriba Pero quiero eso Vale, no bajo No le llega a hacer falta Ya, tío, ya No le llega a hacer falta ¡Suscríbete! ¿Hola? Cielo santo, nena. Cielo santo, bro. He flipado ahora, eh. Ahora he flipado. ¡Suscríbete! 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 ¡Pullo! Se ponen de pie los hijos de perra Vale La madre que lo partió Pero como me quita la entradía Cielo santo Bueno, vendremos aquí un poquito más adelante Y ya está No pasa nada No pasa nada ¡Maricarmen! A quien sí me quiero cargar es a ese ¡Puta! ¿Cómo es la polla? Subnormal Ojo que le brillan los ojos, nene Ojito que le brillan los ojos Y a mí me brilla la punta del cipote, bro ¡Mira el hijoputa este! ¡Oh! ¿Qué tienes más? ¡Oh! ¡Oh! Joder ¿Tú qué? Ahí de tranquis, ¿no? ¡Ostias! ¡Adiós, crack! Anda, mira dónde volvemos ¡Qué bien, eh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Vale, me están invadiendo. ¿Me cago en...? No había peor puto momento, tío. En serio, creo que buscas un momento peor y no existe. Sí, 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 tío. La que he liado en un momento, bueno. Que por cierto, mira aquí. Ahí hay para... Para poner una bandera. Vamos un poquito. Vale, el tigre ha vuelto a su sitio. Ahí estás bien. Ahí estás bien quietecito ahí, eh. Zonas de chill como en Elden ni en... Ya ves, tío. ¿Me cago en...? ¿Me cago en...? ¡Joder, Mari Carmen! ¡Pero qué cojones! Ay, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours. Vale, parece que se queda ahí. ¡Qué troleros, eh! Aquí el agujerito que no se ve, eh. ¡Hijo de puta! ¡A la máquina, máquina! ¡Esto es más que muerto, máquina, Mari Carmen! Vale, yo ahora hago esto. ¿Eh? Dios, hijo puta. ¡Pum! ¡A la crack! ¡Te acuestas! ¡Y no me dejo girarlo más! ¡Marita! 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 Es un poco pesado, la verdad, eh. ¡Vamos! 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 matas a uno te viene otro y así vamos haciendo venga, ¿quién es el siguiente? tú, pues venga, vamos no te quiero hacer esperar wow pensaba que me habían matado como ha sonado esa música si vas a cascar huevos porque casi me casca los huevos venga, otro no, tranquilos estoy bien venga, claro que tú ya me has cabreado a la mierda ¿alguno más? ¿alguien más? ya está vale gracias joder, maricarmen dos dos no h no nox no ¿Hay algo por aquí que no me quiera matar? Joder, que es un boss. La madre que me puto parió, bro. ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en mi puta vida! No puedes estar tranquilo en ningún sitio en este juego, cojones. La madre que me parió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa mucho invadir a ti, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde mierda me disparan? ¡Gracias por ver el video! Me cago en tu puta madre ya, coño Hostia que algo se le podía dar Mierda Le he buscado al boss Le he buscado al boss Coño Mira, no se ha quedado allí topillado Pua, ellos sin curaciones, ¿sabes? Claro que sí, my carmen Sí, tío Ya, molaría Ya, hola, ¿qué hace? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, maricarmen? ¿Cómo estás? Ya, hola, 155 ¿Qué ha pasado? ¡Maricarmen! ¡Maricarmen, no! Hay que ayer. Buenas tardes beden. Si que me metió como dos o tres golpes Que me dejaron un poquito Cao la verdad Me han dejado bastante crítico En el suelo muerto Básicamente Voy a ponerme un armadura un pelín Un pelín más pesada Básicamente lo más pesada que tengo A ver que tal Me gusta el juego, eh Coño, que me mete dos hostias Y me baja la postura Y me revienta la vida No pasa nada En peores plazas Hemos toreado Si, si, va todo puesto, eh Venga Santa madre de Dios Es que me mete dos golpes Y me revienta No sé qué nivel es el boss Pero me lo voy a cargar Con el nivel que llevo, la verdad O no ¿Qué es lo que me gusta? podremos con él hermanos eso os lo aseguro la gloria será nuestra hostia que le he pillado por la espalda pues todo a fuego pero ahora sabemos que le podemos dar por detrás déjame en paz por favor no 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 vale vale no 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 que hijos de puta eh me siento muy poderoso maricarmen pero mucho maricarmen no creo que nadie jamás vaya con tu lado un poder así maricarmen tu hijo tu hijo tu hijo está en el after hour anda mira el hijo de la gran puta se dedica a tirarme putas flechas de mierda se dedica a tirarme putas flechas de mierda así así que eres de estos que lanzan objetos jajajaja que gilipollas yo soy de los que hacen parre el perdo mira y tu colega ni se ha enterado porque está ahí con la ballesta todo puto campero es que esta no la deja ni coger de lo buguea que está lleva tantas horas apuntando en la misma dirección que se le olvidó mirar a la cara de su madre quema eh jajajaja que te quemas vesícula de oso hostias anda oh hijo puta y este no 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 jajaja dime que aquí hay una bomba para tirarle al boss o algo ¿no? no estaría nada puto mal la verdad mira mis colegas hola colega ¡Suscríbete! Me has ensuciado un poco de mierda. Anda, sí que tú también quieres luchar, ¿eh? Estaba empanado mirando que creo que hay un gorila ahí arriba, ¿eh? Por supuesto que hay un gorila ahí arriba. Hola, Mari Carmen. ¡Joder! ¡Joder! ¡Holo! ¿Y eso? 101 de protección y la que yo llevo 83 Mari Carmen porque nadie me había dicho que existía esto vamos a ver que le damos a ver la primera mierda que me encuentre toma crack una vesícula de oso métetela por el culo que te ha gustado flauta dícitra la metes por el culo también vaya mierda vamos a ver y no te doy nada con esta es con la que le hemos dado al boss ¿verdad? hostia pues le quita un huevo le quita un buen puñado de vida la verdad imaginas que lo matáramos así ahora vuelvo al sitio y le tiro no, no quedan flechas que lástima es que sé perfectamente que ese está vivo y le quita y a y 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 Pueda mierda. Hostia tío, coño. Está allí bugueado eh. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Pregunta es que hay ahí arriba. Hostia, pensaba que no me iba a ver. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Hostia tío, coño. Aquí Carmen. Aquí que hay. Aquí no hay tontos. Hostia, no me dejan matar al de la puerta con esta. Qué cabrones. Qué cabrones. Le meto un backstab a este o qué? Dos curaciones nos quedan eh. Hostia, hemos quitado un huevo. Estupidez. Eres. Also. Vale, hemos vengado a alguien ¿A quién? No lo sé A un tal Onogolzu O algo así Ya están las ballestas estratégicamente colocadas Para que no puedas matar a ningún enemigo tocho Menos al boss ¿Qué? ¿Llegaré? ¡Y un tanto! ¡Toma, maricarme! ¡Y te quemo! ¡Oh! ¡Hostia, que este es el de dos espadas! ¡Shit, shit, shit! ¡Shit! ¡Mierda! ¡No! ¡El boss! ¡No! ¡Otro no! Yo me voy, prometo no molestar nunca más Me jodas que el boss va a subir aquí ¡Tu puta madre! ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! 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 ¡Hijoputa! Me ha hecho toda trama, cabrón. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está allí! ¡Mi puta madre! Lo que mal empieza, mal acaba, hermanos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora no he quitado tanto! le he dado en la espalda ¿cuántos parries tienes pensado comerte hoy? no se, pasa, a ver ¿otro? vaya, parece que tiene hambre otro ¡no! todo tuyo lo he visto ¡no! 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 ¡joder puta! Toda su armadura, además Esta zona un poco loca, la verdad No sé si me da para subir de nivel Esto que coño hace Es que intuyo que el boss de verdad estará aquí Este ha sido medio boss Porque nos sacaba muchísimo nivel Estábamos a nivel 9 al principio Y estábamos luchando contra el que tenía el 20 Hostia, que tonto No subo de nivel, ¿sabes? Hechizos, hechizos, hechizos Vamos a cambiar un poquito los hechizos Fuego Fuego Bola de fuego explosiva ¿Y esta? No me llega esta Pero esta sí Y esta también, arma de fuego Brutal Brutal Madre mía Y el boss de verdad ahora Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha cambiado el ritmo en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que ya está bien No sé cuántos bosses hemos matado hoy Pero han sido unos cuantos Y ya mañana Nos enfrentamos a este Que creo que estoy colapsado con esta zona Así que un besazo enorme Y que descanséis Mil gracias por asistir al directo hermanitos Un abrazo enorme de tu amigo vecino Yermense Y nos vemos en el siguiente Hasta luego cracks